Y bien, en este mismo tenor, tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del huracán Otis, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, exhortó a la población a enviar ayuda a la zona afectada en Guerrero. Durante la ceremonia cívica que se realizó este lunes en la Escuela Primaria de Solidaridad 1990, dio a conocer que ya está en contacto con el municipio de Coyuca de Benítez para entregar la ayuda que se recauda en Tecámac, porque no solo es Acapulco el afectado. Explicó que, a más tardar, el próximo miércoles saldrá la ayuda para los damnificados de este fenómeno natural y que, con autorización del Cabildo, el gobierno de Tecámac entregará la misma cantidad de apoyo a la que se recibió en los cinco centros de acopio que fueron instalados en Tecámac. Al entregar el arcotecho de esta Escuela Primaria ubicada en la Colonia Ampliación Esmeralda, con una inversión de poco más de $1.605.661.65, destacó que estas obras se realizan al ejercer los recursos de forma honrada y sin corrupción. Señaló que este arcotecho es uno de los 50 que se han entregado durante su gestión, puntualizando que en cerca de cinco años de gobierno se han realizado más de 200 obras de mejoramiento de infraestructura educativa, como rehabilitación de baños, aulas y bardas perimetrales. Mencionó que con apuestas en marcha de la Vocacional 19 del Politécnico Nacional, el SECAT y la URBI, la Telesecundaria en Ojo de Agua y el Tecnológico Nacional de México, Tecámac se está preparando para dejar el mejor legado para las nuevas generaciones, que son mejores espacios educativos. Y por la invitación para que siga donando, si nos ven Tecámac, asista a los centros de acopio, ya que el compromiso de la Presidenta del Cabildo es que se entregará el mismo, la misma cantidad de donativos, lo pondrá la otra parte del Ayuntamiento. Esto para nuestros hermanos de Coyuca de Benítez en el Estado de Guerrero. Quisiera que iniciáramos el día solidarizándonos con nuestros paisanos, nuestros amigos de Guerrero, quienes han sido duramente azotados por el huracán Otis. Y quisiera pedirles que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio por las cuarenta y tantas víctimas que ya han sido identificadas. Les recuerdo que tenemos unos centros de acopio para llevar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro saludo a nuestros amigos. Ya estamos en contacto con un municipio que se llama Coyuca de Benítez, que también fue duramente golpeado. Y también reitero mi compromiso de que kilo por kilo, si ustedes ponen aquí cinco kilos de arroz o aquí haga un centro de acopio, el municipio ha hecho el compromiso y aquí están los cediles que espero me respalden, de poner otro tanto.